¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Ya! ¡Por favor, suéltame! ¡Suéltame! ¿Y por qué me tiene vestida así? Deja de estar haciendo preguntas absurdas. Y mejor sonríe. Necesito buenas fotos. ¡No, por favor! ¡No, suéltame! ¡Suéltame! Mira, muchachita, más te vale que colabores. Porque si no, tu familia va a pagar las consecuencias. ¿Me entendiste? Así que, obedece. ¡No, mi hija! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Sonríe! Más bonito, sonríe. Sin llorar, calladita. Así. ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Señora, Teresa, por favor! ¡Déjame ir! ¡Yo no quiero hacer esto! ¡Por favor! Días antes Buenas, mamá. Disculpa la tardanza. Había mucho tráfico. Ve, ella es Paula, mi novia. Quiero presentártela. Además, muy pronto vivirá con nosotros. Un gusto, señora. Su hijo me ha hablado mucho de usted. Hola, Paula. Eres muy hermosa. Gracias. Permiso. Tranquila. Señora, pero... ¿qué está haciendo? Tranquila, mi amor. Que yo solo quiero lo mejor para mi hija. Y tú tienes las medidas casi perfectas para él. Bueno, en este momento voy al baño. Voy a retocarme un poco, ¿sí? Ya vengo. Anda, mamá. Te esperamos acá. Ve. Pero, ¿qué le pasa a tu mamá? ¿Por qué hace eso? Ay, mi vida, tranquila, sí. Mi mamá siempre ha sido muy sobreprotectora. Y quiere lo mejor para mí. Y aunque tú no tengas las medidas perfectas, tú eres perfecta para mí. Ay, gracias, mi amor. Pobre ingenuo. Ni pienses que te voy a aceptar como la esposa de mi hijo. Señora, si lo que usted no quiere es que yo esté con su hijo, yo me alejo, pero por favor, no me haga esto. Si su hijo se entera, se va a meter en serio problemas con él. Mi hijo no va a hacer absolutamente nada, porque yo soy su madre. ¡Luis! ¡Cállate! ¡Luis, por favor, ayúdame! Mamá. Mamá, ¿qué significa esto? Mi amor, por favor, ayúdame. Ayúdame a salir de aquí, por favor. Mamá. ¿Por qué no le cierras la boca? Los gritos se escuchan hasta afuera. Mira, mi amor, mira todas las fotos que les tomé. Mira, a ver, quedaron perfectas. En este momento voy a subirlas a la página y se las venderé al mejor postor. Mi amor, tú no me puedes hacer eso. ¡Yo te amo! Recuerda todos los momentos tan lindos que pasamos, por favor. Ay, pobrecita, sí, pobrecita. Qué ingenua que fuiste, Paula. ¿En serio pensaste que yo me enamoré de ti? Solamente te usé para mi conveniencia, para más nada. Ay, mi amor, espera un momento. Voy a ir al baño a retocarme, ¿sí? Anda, me mueve. Bueno, mamá Te cuento Conseguí una nueva chica para el negocio Sí, sí, está muy bonita Tiene buen cuerpo Estoy seguro que le vamos a sacar Mucho provecho Sí, 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 mamá Sí, sí, pero te hablo luego, ¿sí? Ya, ya, hablamos después Ay, un besito ¿Estás lista? Sí, amor Así le va a agarrar el tigre ¿Todo esto era por dinero? ¡Mira todo el daño que me haces a mí! Y a más muchachitas como yo A mí no me interesa tu opinión No me importa Mamá, ahora solamente falta conseguir un buen cliente Y que le gusta lo que ve Y estoy seguro que vamos a sacar mucho dinero de esta mujer No, por favor, no Yo se los prometo que yo no le voy a decir nada a nadie Pero por favor, déjenme salir de aquí Si lo que quieren es dinero, yo les doy lo que quieran Pero por favor Tú jamás podrás dar el dinero que ofrecen los demás por ti Además, hijos, vámonos Porque ya tengo futuros compradores Vamos, mamá Adelántate Ya te alcanzo Y tú Mucho cuidado con estar gritando como una vez que se hace Porque si no No sabes lo que te va a pasar ¿Verdad? Te quiero bonita Te quiero bonita para el cliente Luis, por favor Calladita ¡Ca-lladita! Sí Luis, yo no quiero estar aquí ¡Luis! ¡Luis, yo no quiero estar aquí! Te lo dije, mamá A esa mujercita le vamos a sacar mucho provecho Claro que sí Pero es que mira nada más cuánto nos ofrece Ve, ve, ve 800 Mira, llegó otra de 10 mil ¿10 mil? ¡20 mil, mamá! ¡20 mil! ¡20 mil dólares! ¡Mira! ¡50 mil! ¡50 mil! Mira, 50 mil Soy Demetrio Ofrezco 50 mil Mi número es ¡Anota, anota, anota! ¡Llámale! Mi amor, esto es una ganga Y no podemos desperdiciar esta oportunidad Voy a llamarlo Llámale Eso ¿Aló? Sí, buenas tardes Sí Veo que está muy interesado en mi producto Así es Quiero que el servicio sea lo antes posible Por supuesto El dinero tiene que ser en efectivo Y apenas el encuentro con la chica que usted eligió Necesito ese dinero Perfecto No tengo ningún problema Ok, entonces en tres horas nos vemos En la calle Las Orquídeas, avenida 12 ¿Le parece? Ahí estaremos Ok Que soy más vendida Ahora sí Ahora sí nos vamos a hacer millonarios, mamá Sí Te lo dije, te lo dije, mamá ¡Ah! Eres lo máximo Bueno, mi amor Ahora tengo que ir a arreglar a esta muchachita Tiene que estar muy bien presentada para cuando llegue el cliente Ve, mamá, ve No, mi amor Son, mi amor Yoengo Una Vídea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué te andaron tanto? Ya estaba pensando lo peor. Tranquila. Ese par de lacras se van a refundir en la cárcel. Bueno, gracias a la chica también que nos advirtió. Días antes. Es enamorándolas, las engañan y luego las quieren vender. Por favor, no dejen que hagan más daño. Ayúdenme, por favor. Jefe, esta es la explicación a todas nuestras dudas. Esta señorita tiene toda la razón, pero no te preocupes. Aquí ya estás a salvo. Llámame al oficial. ¡Agente, por favor! Llévenla, por favor, a la señorita de psicología. No, se compre. ¡Dios mío! Debemos hacer algo. Así es. Pero no se preocupe, porque yo tengo un plan para poder atrapar a todas esas personas. A ver. Tuve mucho miedo, pero gracias a Dios, todo salió a pedir de boca. Gracias, señorita. Mamá, somos ricos. Ahora sí nos vamos a dar la vida que nos merecemos, formita. ¡Alto ahí! ¿Las manos no podamos verlas? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Cómo se atreven? Fuerte el silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Compañero, arréstenlo. ¡No puede ser! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Venga. Ya lo venga conmigo. ¡Miño! Escúchenme muy bien. Ustedes dos se van a refundir en la cárcel. Yo me voy a encargar de que no vuelvan a ver la luz del sol. Compañeros, llévenselos, por favor. ¡Eras una tramposa! ¡Me la vas a pagar! Mírame bien la cara. Mírame bien la cara porque de la cárcel voy a salir. Y me las voy a cobrar toditas. ¡Llévenselos! ¡Esto te lo juro! ¡Miño, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sargento, ha hecho un gran trabajo al arriesgar su vida. Espero que lo haga mejor ahora que va a ser encargada del Departamento de Inteligencia. Muchísimas gracias. Nunca confíes demasiado en una persona. Ten cuidado que hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y no dudes en hacer justicia si tienes la oportunidad en tus manos.